La corriente del arzobispo reclama el derecho a recuperar su condición de río. Mi aproximación al campo del arte viene dada por la música. Yo soy músico, pasé de la música clásica y el rock al jazz, una música atraída por la improvisación. Siempre he estado tocando con diferentes tipos de agrupaciones. También siempre he estado enseñando la música, la he estado estudiando, componiendo, dirigiendo en ensambles. En este momento soy director de Big Bang. Bueno, el interés en mi investigación viene dado por una preocupación desde hace mucho tiempo por lo que están sufriendo y han sufrido los recursos hídricos, el agua. Empecé a hacer hace varios años experimentación sonora como músico basado en la transformación del río Bogotá, generando sonidos con máquinas análogas, con la guitarra eléctrica. Y recientemente me enfoqué más al río Arzobispo, a este que es el de mi localidad. El río Ocaño es un proyecto de creación e investigación basado en la transformación que sufre este río en ciertos momentos de su historia. Entonces yo me hice la pregunta desde el comienzo, ¿cómo hago para que sea el río el que cuente todas estas transformaciones y toda esta historia? ¿Y cómo genero una creación en el lenguaje musical y sonoro que dé cuenta también de estas transformaciones? En el lenguaje escrito, basado en elementos literarios, está el relato. Cinco relatos, la construcción de cinco relatos para dar cuenta de esto. El primero es el río en sus recorridos, como una crítica que hace el río de lo que se encuentra en su recorrido. En el segundo relato es cuándo empezaron estas transformaciones. El tercero está el habitante, construido y basado en el relato de un habitante de este río. El cuarto es el transeúnte, el transeúnte es el que hace la investigación. Y el quinto tiene que ver con toda la creación musical y sonora, que es como meter a los músicos al río. En el primer relato, el río cuenta su recorrido. ¿Qué pasa cuando él baja desde la avenida Circunvalar? Y empieza a encontrar una cantidad de letreros que dicen Río Arzobispo, que son los del acueducto, los que coloca el acueducto. Él habla varias cosas de lo que sucede ahí. Es una mirada crítica. También cuenta los papeles y las cosas que arrastra. Y se fija en los titulares de uno de esos periódicos de un asesinato que ocurrió en el mismo río. Y él mira que no lo llaman río, sino lo llaman caño. El río dice, bueno, esto ocurrió acá. Yo sé que este levantamiento ocurrió acá. Pero ahí dicen caño. Entonces será caño como caño cristal, es el de los cinco colores. Y es un momento de desasosiego, de tristeza, también de rabia, donde se da cuenta que ese caño en el sentido despectivo como un receptor de inundicias. Entonces se pregunta, ¿a qué hora me convertí en un caño? ¿En qué momento ocurrió eso? Y ahí arranca el segundo relato. Se va a la colonia, reconstruye sus recuerdos basados en la relación que tenía una mujer indígena con el río. En el río eran los partos, la ceremonia del nacimiento, la ceremonia de la pubertad y otro tipo de ceremonias. Y eso fue cortado. El significado sagrado que para el pueblo muisca tenían los ríos, fue cortado en los tiempos de la colonia. El tercer relato es construido, entro en contacto con la población del río. Ubico los cinco parches, el de la carrera 30, que se llama la isla, el de la finca, que queda en esta zona de Belarcázar, aquí a unos 100 metros. El siguiente es de la 45, el parche llamado Jornaris, el de arriba, que algunos lo llaman los niches, llegando a la Caracas y otro que pasando la Caracas, que le llaman los horreros. Entro con dos de los parches, con los de la isla y con los de la finca, y reconstruyo la historia de Caracas. En esos parches miro sus relaciones con el agua principalmente, cómo se relacionan ellos con este río. El río es su casa, es su sitio donde habitan, ahí tienen sus relaciones, sus juegos, su diversión, su forma de vida. El cuarto relato, el río mira al transeúnte que pasa de niño, que pasa en su adolescencia y que pasa en su adultez haciendo una investigación sobre el río. Él hace en su relato una mirada crítica también de lo que está haciendo el transeúnte. Incluso dice, para mí es más importante el habitante del río que el transeúnte. Por lo menos el habitante se toma mi agua, se baña con mi agua y cocina con mi agua. Hasta prepara su chamber, alcohol, con el agua. El transeúnte creen que sabe mucho del río, pero realmente no lo ha bebido, no lo ha bebido. Entonces es una mirada crítica. Y el quinto relato es el transeúnte ya su lugar de músico haciendo una creación sonora basado en los relatos anteriores. En ese quinto relato interpreta al río como una ma partitura. En ese río se vuelve la partitura y termina en un concierto basado en improvisación y experimentación sonora que da cuenta de la transformación del río. Tener todos esos diferentes momentos de agua. El agua con el viento, el agua con la ciudad, el agua con la otra agua cuando desemboca, el nacimiento de agua. Bueno, cuando usted decía acerca sobre el imaginario, pues uno tiene como esa percepción de cómo sería el nacimiento del agua, cómo sería un agua con un caudal, ¿no? Y un agua ya llegando a un desbloque de algo, ¿no? Haber pasado por esta etapa académica fue sumamente enriquecedor. Yo lo veo, estos estudios artísticos, como un diálogo, porque el concepto es bastante amplio. Entonces si yo dialogo con mis compañeros de artes escénicas, artes plásticas, artes visuales, también compañeros de ciencias sociales, incluso ingeniería, que todos estamos con un interés en el arte o investigación en el arte, eso es lo que veo sumamente enriquecedor. Gracias por ver el video.